En este segundo vídeo, que va a ser cortito, veremos los componentes del juego y comenzamos con el libro de reglas, que tiene un total de 22 páginas. No os llaméis a engaño, ya que es un libro muy pequeñito, ¿de acuerdo? Aquí tenéis mi mano para que tengáis una referencia del tamaño del mismo. Y es un libro en inglés a todo color, es un inglés muy sencillito, ¿de acuerdo? No creo que tengáis ningún problema a la hora de entenderlo, siempre y cuando, evidentemente, tengáis una serie de conocimientos de inglés. Aparte de las reglas propiamente dichas, nos traen una serie de variantes, como esta que tenemos aquí, Team vs. Team, que es un 2 contra 2, básicamente, pero vamos a necesitar otra copia del juego. Y también tenemos la variante Free for All, que es básicamente un todos contra todos, ¿de acuerdo? Variantes, todas ellas, muy interesantes. Y aquí tenéis la moneda del juego. En esta versión de Lux, son metálicas, como veis aquí, en valores de 1 y de 3. Esto que tenéis aquí es un marcador de madera, con forma de bandera, como podéis apreciar, que nos indicará el jugador. También nos trae dos cartas de ayuda, donde por una de sus caras tenemos la secuencia del turno, explicado brevemente, y por la otra, una disposición de la zona de juego. Como veremos en el vídeo siguiente, el objetivo del juego es conquistar dos de estos tres castillos que tenemos aquí, representados en cartas. Estas tres cartas son de varios tipos, los tenemos de castillos simples, o si damos la vuelta, o en algunas cartas adicionales que nos vienen con el juego, ¿de acuerdo? Tanto por uno como por las dos caras, que le va a dar rejualidad al juego, pues tienen una serie de reglas que se van a añadir al juego. Pues del tipo, por ejemplo, que cada vez que coloquemos una carta en esa línea, pues tendremos que dar la vuelta a una de las cartas. En fin, nos van a agregar, como digo, matices a ese juego, que le van a dar total rejualidad. En la versión deluxe del juego podemos utilizar las cartas para representar esos castillos, o directamente estas miniaturas, que por cierto son bastante grandes, de los castillos en cuestión. Estas miniaturas pintadas serán muy chulas y quedarán muy espectaculares en nuestro centro del tablero. Y el último componente del juego son el resto de cartas. Cartas que nos van a servir para poder conquistar, para poder ganar la mayoría en cada uno de esos castillos y así conquistarlos. Como veis, las cartas tienen, por explicarlo brevemente, una distribución muy sencilla. En el centro tenemos el dibujo y tenemos a ambos lados, escrito uno al derecho y otro al revés, para que los dos jugadores puedan leerlo y tengan acceso al texto sin ningún tipo de problema, de la habilidad que hace esa carta. Por último tenemos un número que es la fuerza de esa carta. Ya veremos la mecánica, pero básicamente tendremos que ir bajando cartas y sumaremos un total. Cuando lleguemos a cuatro más cartas en una de las filas, el que más tenga pues habrá conquistado ese castillo. Por último, en la parte inferior de la carta tendremos el nombre del personaje. Y este ha sido el vídeo con los componentes. No os perdáis el siguiente en el que veremos el setup de la partida. Un saludo.